Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy vamos a estar hablando de las iguanas. Sí, estas iguanas verdes o iguanas comunes. Son herbívoras, llegan a vivir en promedio más o menos 20 años y llegan a medir más o menos 2 metros y pesar 5 kilos. Las iguanas se encuentran entre los lagartos más grandes de América. Las iguanas están muy activas durante el día y se alimentan de hojas, flores y frutos. Generalmente envivan cerca del agua y son excelentes nadadoras. A veces parece que su constitución es algo torpe, pero la verdad es que son súper rápidas y ágiles en tierra. Tienen mandíbulas fuertes con dientes afilados como navajas y colas puntiagudes. En varias partes las consideran alimento, entonces no es raro verlas en un palo colgadas ahí listas para comérselas. Y en otras las están convirtiendo en animales de compañía, como un exótico animal de compañía. Y como en todos los casos, si esto sucede, pues lo que se debe hacer es tenerle como el mejor ambiente de ella en casa. No es lo ideal, pero ya que te metiste a tenerla de mascota, deberías tener un terrario con agua fresca, comida diaria y un ambiente soleado y muy cálido. Este reptil proviene de las zonas tropicales y húmedas como Sudamérica o Centroamérica. Estos reptiles se reproducen por huevos que colocan debajo de la tierra hacia el mes de febrero. Su piel es de color verde y cubierta por pequeñas escamas. Espero que este video te haya gustado, así es que no te vayas sin antes suscribirte a mi canal, activar la campanita y sobre todo dejarme tus comentarios en señal de apoyo a mi trabajo.